Este es un mensaje para Nancy Palacios Tengo secuestrado a algo que es muy valioso No está muerto, está en mi poder Y tiene vida Para prueba de ello, te muestro aquí a tus botas Que están vendadas y amordazadas Ellas no saben quién soy, no saben que soy el filósofo Por ende, no pueden denunciarme a la policía En dado caso que tú recurras a la ley Quiero decirte que he comprado una bomba marca Acme Y volaremos tus botas y yo Pues bien Tienes que entregarme un millón de dólares y cien pulparindos En la Plaza Forum Buenavista dentro de una semana Los pulparindos no son negociables Puede que el millón le haga una rebaja Esto servirá para financiar múltiples investigaciones filosóficas Tiene que estar en una maleta dorada ¿Por qué? Porque a Pitágoras le gustaba el color dorado Bueno, eso es todo Muchísimas gracias Hasta luego Huelen a Tienso Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!